Hola, ¿qué tal? Hoy decimos séptima etapa del Giro Italia 2022, una etapa de montaña entre Ponte d'Ilecno y Lavarone. Ya a 47 para la línea de meta, la situación de la carrera. Por delante, cabeza de carrera, Félix Gall, Van Der Poel, Martijn y Cobi. A 45 segundos le sigue un grupo numeroso con Gir, Buitrago, Carti, entre otros. El pelotón, que se encuentra a 6'51 de la cabeza de carrera. Ya aquí, imágenes de la cabeza de carrera, 45 para la línea de meta. Van a ascender el paso del Betriolo, con una pendiente media del 7'7 y máxima del 12, 11'8 kilómetros de longitud. Los hombres de Carapaz, que son los que llevan el ritmo del grupo principal. La cabeza de carrera, aquí vemos ya, en la ascensión, esta dificultad. 42 para la línea de meta. Por detrás del grupo perseguidor se destacan estos cuatro corredores. Sicone, Boutman, Buitrago y Carti. El pelotón, comandado siempre por los Ineos. Se le une en algún corredor más. 38 para la línea de meta. El pelotón, siempre comandado por los hombres de Carapaz. En la situación de la carrera. Ahora, en cabeza de carrera se han quedado estos corredores. Boutman, Heer, Lenreiz, Carti, Martijn, Buitrago, Van der Poel, Gall. El pelotón a 6'15. Ya coronando Boutman en primera posición, coronando esta dificultad del día. 33'8 para la línea de meta. Por detrás, sus compañeros de fuga. El pelotón, ahora estirado por los hombres de Alanda. Esta es una imagen de la cola del pelotón. Vemos como hay corredores que tienen dificultades para seguir el ritmo. Ya pasando por el alto, la bajada muy rápida. Se destacan del grupo cabecero estos dos corredores. Van der Poel y Lenreiz. Van a ascender la dificultad de Montero-Bere. Montero-Bere. De 7'9 kilómetros. Una pendiente media del 9'9 y máxima del 15. Matthew Van der Poel es el que se va a ir de su compañero de fuga. Le va a dejar unos metros, pero el compañero no se va a dejar tan fácilmente. Por detrás, otra vez, los hombres de Calapaz son los que llevan el ritmo. Todo el grupo inmediatamente perseguidor con John Hibkarty, Buitrago y Girt. El grupo del Maglia Rosa, que ya van quedando muy pocas unidades. Almeida, que tiene dificultades para seguir en el grupo del Maglia Rosa. Van der Poel, que vemos como su compañero de fuga no le deja irse. Y Buitrago, que salta de grupo inmediatamente perseguidor para intentar dar caza a la cabeza de carrera. 11'8 para la línea de meta. Lenreiz ha vuelto a unirse con Van der Poel. Por detrás, Rishi Poel, que se va a encargar ahora de poner un fuerte ritmo en el que ya hay una selección clara de los hombres fuertes de este giro. Lenreiz, que deja Van der Poel, se va a ir solo. Por detrás, en el grupo de la Maglia Rosa, vemos aquí a Calapaz, Landa, Hinley, Rishi Poel y Pulse. Van der Poel, que pierde 42 segundos con respecto a Lenreiz. Grupo de la Maglia Rosa. Buitrago, que es el corredor que vemos que sobrepasa a Matthew Van der Poel. Santiago Buitrago. Landa, que imprime un fuerte ritmo y selecciona todavía más la carrera. Buitrago, que da alcance a cabeza de carrera. Por detrás, el ritmo fuerte de los Bairrin Victorious. Y vemos de nuevo a Landa. Y en cabeza de carrera, Buitrago, que a falta de unos pocos metros para coronar, se va a ir. Se va a ir solo, dejando atrás a su compañero Lenreiz. Compañero por poco tiempo. En la Maglia Rosa, se quedan estos corredores. Calapaz, Hinley, Landa. Pulse, que hace a la goma. Y Buitrago, que pasa por la pancarta de 5 para el meta. Enreiz, que pierde 21 segundos. 3'32", el grupo de la Maglia Rosa. Santiago Buitrago, 3 para la línea de meta. Aglia Rosa, que va absorbiendo a corredores. Va neutralizándolos. Y Santiago Buitrago, que se va a proclamar vencedor de esta etapa del Giro de Italia. Gran victoria para este corredor. Ahí vemos. Entrando. Lenreiz, entrando a 34 segundos. Y aquí, el grupo de la Maglia Rosa. Otros que entran. Hugh Carty, Hill. Y ahí vemos. A Carapaz, con Hinley, a Rueda. El resto de corredores. Vemos. Y bueno, pues esta es la clasificación de la etapa provisional, de la etapa del día de hoy. Con Santiago Buitrago como vencedor de esta etapa. Lenreiz, en segunda posición, a 35 segundos. Girt, a 2'28". Con el mismo tiempo, Hugh Carty. Carapaz, a 2'53". Hinley, con el mismo tiempo. Vansebenan, 2'57". Bowman, a 2'59". Dando tiempo a Martán y Landa. Gall, a 3'02". Van der Poel, a 3'06". Y Wood Pulse, a 3'23". Y la general, que sigue encabezada un día más por Richard... Carapaz. Hay-Hinley, segundo, a 3 segundos. Landa, que sube un puesto. Situa de tercero, a 1'05". Almeida, a 1'54". Nibali, a 5'48". Peyo Bilbao, a 6'19". Hilt, a 7'12". Y Buckman, a 7'13". Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y suscriban a este canal. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.